¿Sospechas que te roban la red wifi pero no sabes cómo averiguarlo? Y sobre todo, ¿cómo evitarlo? Los más pícaros, sin ganas de gastarse el dinero y de batallar con una operadora, optan por compartir sin permiso la conexión wifi del vecino. Como nadie estamos libres de tener que lidiar con este problema, te ayudamos a detectarlo y a ponerle remedio. Las primeras sospechas vienen cuando la conexión a internet se vuelve lenta, pero no de forma continuada, sino en determinados momentos del día. Si te ocurre esto, intenta descubrir si se debe a que alguien te está robando el wifi. ¿Cómo? Lo primero que tendrás que hacer es una sencilla prueba. Desconecta todos tus dispositivos de la red. Cuando lo hagas, la luz del router destinada a la wifi deberá estabilizarse y no parpadear. Si lo sigue haciendo, te están robando. Ya has levantado la liebre, pero ¿cómo puedes confirmar tus sospechas? Una de las recomendaciones que también hace la Comisión Nacional del Mercado y la competencia es instalar en el ordenador y dispositivos móviles, un programa que detecte todos los aparatos que están conectados a la red de la casa. Puede darse el caso de que cuando vayas a utilizar estas aplicaciones o programas nadie esté robando tu wifi, pero que sí lo haya hecho antes. Para averiguarlo tendrás que introducir la dirección de tu router en la barra de direcciones del navegador de internet. Una serie de consejos que si los pones en práctica conseguirás que blinden tu red de internet contra los ladrones.